Hola, soy Sergio Alejo Gómez y estoy aquí para firmar ejemplares de mi trilogía, Las Crónicas del Tobalero Nerva, que tiene la primera parte emisiva de sangre, el enemigo interior y la sombra de la conjura, la tercera entrega de esta novela histórica ambientada en la Hispania romana de época de Augusto, en la que acompañaremos a Tito Valerio Nerva, un legionario de la Cuarta Lección Macedónica, en su campaña contra los cántabros, para someter pueblos cántabros y astúres del noroeste peninsular. Además de todo esto, asistiremos a una trama o una especie de conjura en la que hay cargos políticos metidos por medio y que nuestro legionario tendrá que resolver. Además, ya aprovechando la ocasión, he querido traer el último libro que he hecho, ¿Sabías qué?, Curiosidades del Mundo Antiguo, que es un recopilatorio de curiosidades, anécdotas y personajes del mundo antiguo. Un saludo a todos y ya sabéis, Sant Jordi, consumir libros, por favor. Hola, hoy que estamos en el día de Sant Jordi, aprovecho para presentar mi primer poemario, Mi corazón mordido por tus labios. Soy Dulós Fernández y me gustaría decir que es un libro que mezcla el desgarro y la incertidumbre de nuestro tiempo, pero creo que es mucho mejor leer un fragmento que vosotros opinéis. Se rompe la noche en la ciudad, la noche de los zombies. Hay sombras de harapos, refugios de plástico, de papel, relicarios de contornos sin color o sin medida, y coitos sin manos, sin sexo, sin labios. Desde su orilla los zombies atrapan la oscuridad. No hay sirga que los arrastre con fuerza del otro lado, ni estigia, que en su voracidad ansí en sus cuerpos apegazados, que solo aprendieron más tarde, más lejos, jamás. Este es un fragmento. Si os ha gustado, ya lo sabéis. Mi corazón mordido por tus labios. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí, día de San Jordi. Tengo mis últimos libros. Apología de las sombras, que es un libro de poesía, pero que tiene fragmentos en prosa, tiene fragmentos en verso, en versículo, y es un trayecto a través de los sentimientos, del deseo, de la pasión, del recuerdo, lo que supone la pasión amorosa en sí. Es un libro ilustrado por el artista Antonio Beneito. Un libro con poemas con un cierto toque erótico, bastante irreverentes y bastante críticos con la sociedad. Y también aprovecho para comentaros que tengo aquí dos libros que salieron hace unos años. La pasión del cine, sobre películas románticas, clásicas, y las grandes películas asiáticas, que es una aproximación al cine oriental. Tiene japonés, coreano, chino, etcétera, que en los últimos años está llegando con fuerza a nuestro país. Muchas gracias. Bon dia. Presentant les novetats d'aquest any, en aquest cas una trilogia d'aquests petits devocionaris que dic jo. Són tres llibres. El Magical Climb, aquest llibre que és un homenatge al Mallory i al Irvine i que intenta donar resposta al misteri més gran de la història de l'alpinisme a tots els temps. Si el Mallory i l'Irvine van arribar o no van arribar el 8 i 9 de juny de l'any 1924, 29 anys abans que el Fillory i el Tenzing a dalt a l'Everest. És un homenatge a aquests dos grans carrers de la muntanya i també, evidentment, a tots els grans alpinistes i escaladors que han pagat amb el preu de la seva vida aquest amor i aquesta passió per les muntanyes. Llavors hi ha també el que en dic jo, el Eros contra Thanatos, un recull de poesia eròtica universal als Jardins de Venus i també a l'Ubisun, que és una mena de compendi sobre visions diferents de la mort, des de la visió més lluminosa i diria més psicotròpica fins a la visió més tenegrosa sobre Rubén Darío, surt fonollosa, surt evidentment Toni Gol i una llegenda, una llegenda basada i adaptada en uns versos del Sagarra que hem titulat La llegenda del cavaller i el cor. I els habituals, els aicos del Pedraforca, evidentment, per poder escalar les parets i les muntanyes de l'ànima, molt important. I aquest píter lluitant a la roca de la calavera que recuperem ara després de tants anys gràcies al gran cantautor Roger Mas que ha versionat i ha musicat un dels poemes, diversos poemes d'aquest píter lluitant a la roca de la calavera. Donar les gràcies a l'associació col·legial d'escriptors d'aquí de Catalunya que gràcies a ells han fet possible que tants i tants autors i autores, tantes autores i autors del país hagin pogut mostrar la seva obra, l'hagin pogut publicitar i l'hagin pogut promocionar. Gràcies a tots vosaltres també a lectors que sou els que doneu vida al capdavall a totes aquestes obres, siguin poemes, siguin novel·les, siguin contes. Gràcies. Hola, buenas tardes. Soy la autora, la escritora de Fragancias, un libro de poesía erótica, de amor, de resiliencia y conmigo colabora una dibujante artística que es Carol Marín, argentina y el libro es un librito de arte, es poesía y diseño gráfico corpóreo, de forma que pueda suscitar emociones a través de la piel, de la carne, del cuerpo, de cada sentimiento. ¿No? Y no sé, os podría enseñar algún dibujito. A ver, por ejemplo... Susana, ¿qué ves? Esta soy yo. Vale, parte cariño. A ver, ya está. ¿Quieres leer algo? ¿Quieres leer un fragmento? Sí. Por ejemplo, cuando a la tarde reviste el cuerpo, cuando el miedo comienza a desaparecer. La conciencia me acaricia. Un vals de sentimientos remueven la existencia. Yo, hoy, ayer, el amor, el deseo. Una máscara cae en medio de la habitación. Un bocado de aire repliega un nuevo nombre, el otro, mío. ¿Y ahora? ¿Quién soy? El corazón exclama, gracias. Un instante de libertad, por favor. El mundo se detiene, el pie se inquieta, brota nuevo horizonte, media sonrisa, un suspiro, la alegría de poder ser yo. Y suena el timbre de casa, mientras el silencio acoge mi cuerpo. Me traga. Y yo le respondo con los labios húmedos, sin disimular el llanto, replegando trozos de mí, iluminando la tarde. Ahora voy. Me llamo Pilar Jueros. Escribo desde hace un par de años. Y tengo dos libros. Uno es camino sagrado de la diosa. Este fue el primero. Es una experiencia después de un viaje por el sur de Francia, haciendo la ruta de María Magdalena. Y es todo de meditaciones. Es una experiencia que me pasó sin buscarla, sin quererla. Y que me llevó por un camino de un año, intentando conocerme a mí misma, aceptando todo lo que me estaba pasando a través de la meditación. A través de un camino espiritual en el cual yo tampoco estaba muy puesta en ello. Y a la vez que me iba pasando todas esas meditaciones, después daba un paso a la creación. Y la creación de las palabras a través de la canción. Aromas de silencio es ese primer poemario, que es todo sentimientos, es emociones, seguramente experiencias que todos hemos vivido. Poemas, se puede decir de amor, pero también muy desgarradores en algunos casos. Muchos, según me han dicho. Y yo lo siento, sí. He escrito tres novelas. Estoy acabando la cuarta. Y bueno, para mí, venir el Día de San Jordi aquí y estar con otros escritores es un orgullo y un placer. Por lo tanto, pues estoy súper contenta de estar aquí. Tengo lo que escribo es novela, novela pura y dura. La primera se llamaba, o se llama Calle de las Avellanas, digo, se llamaba porque está agotada. Luego la segunda, El faro de esa dragonera. La tercera, Pepe Molta. Y la cuarta, que estoy ya casi acabando, tratará sobre el tema del titán. Y bueno, pues ya digo, son novelas que según me han dicho mis lectores, se leen con mucha facilidad, enganchan mucho. Y bueno, pues no sé qué más decirte. Pues buenas tardes. Estoy el Día de San Jordi en Barcelona. Presento varios libros, mis últimos libros. Uno de ellos es Criar la Luz, de poesía. El anterior fue Sin Cierno, Sin Cierno, Sin Cierno, que tiene unos planteamientos con páginas de diferente... Están impresas de diferente manera, en papel vegetal, en papel normal. Una poesía de defensa del ser humano siempre. Y otro libro, quizá el más diferente a lo habitual, es A Tiempo, que es de poesía y escultura. Con un mismo título, tema o pretexto, pues hay poema, aquí mismo lo que salga, hay poema y hay escultura. En definitiva, unir más de una manera de expresión, de la y el sentimiento poético. ¿Qué es el Día de San Jordi? Sempre els meus libros tenen un toc de fantasia molt important. En aquest, el Blus de Odisseo, el que intento és barrejar la novel·la criminal, la novel·la del detectiu privat, aquell que resol casos, i barrejar-lo amb fantasia. En el meu cas, el detectiu privat, que es diu Odisseu, resol els seus casos perquè té la facultat de parlar amb els morts. És capaç, com l'Odisseu, com Ulisses, que va anar a l'Hades a preguntar-li amb un adiví sobre qui seria el seu futur, ell, Odisseu, agafa el mort i li pregunta, «Noi o noia, has vist el teu assassí? Em pots donar cinc cèntims de com era? I has vist la cara? Digue-m'ho». Aquesta facultat li permet resoldre uns quants casos. Tota la novel·la, a més a més, és una novel·la molt complexa, on surten molts personatges, on surten moltes idees al voltant del masclisme, de la psicologia dels personatges, de Passa a Galícia, i és una novel·la força completa i força interessant. La novel·la en si mateixa està formant part d'una trilogia. Estic esperant el bon temps com per escriure la segona i la tercera part. Si algú la vol llegir, endavant. Hola, mira, este es nuestro libro. Somos un grupo de escritores que nos ruinimos cada martes desde hace 11 o 12 años. Salimos del Margarita. Ah, y salimos de la Teneu Todos y nos reunimos en el Margarita Bluq. Y hacía 20 años en local y decidimos hacer este libro relacionado con el Margarita Bluq. Y ya está. Yo he colaborado con un cuento y las ilustraciones también. Y bueno, tenemos el maravilloso prólogo de un martes de sábado. Yo no sé si esto es para vender o para... Pero bueno, lo hemos hecho con mucho amor, estamos súper contentos. La presentación fue estupenda. Y bueno, es mi cumpleaños. Es mi cumpleaños. Gracias. Y bueno, súper contenta de estar aquí, de celebrar San Jordi. Y bueno, qué mejor forma de celebrarlo. Y nada, además, el que compra el libro se lleva a llevarlo a un... Es tu mierda, Margarita Bluq. Ah, qué curiosidad. Es un incentivo para que nos compren. A ver si compramos. De momento llevamos un libro a vender. Bien. Hola, buenas tardes. Soy María José Voltes. Estoy muy feliz de estar aquí, en San Jordi, con tantos amigos, con tanta gente en la calle. Os presento mis dos últimos libros. Este es El violín que estaba triste, que tiene mucho que ver con el mundo de la música. Está basado en el concierto de violín para Mendelssohn, de violín de Mendelssohn. Y este es un cáncer en fraemol mayor, que es un libro sobre mi cáncer, autobiográfico, que es un libro solidario. Y que está basado también en el mundo de música clásica. El próximo número está dedicado a la periferia. La luna huele a la banda. ¿Te suena algo? Nada, desearos a todos disfrutar de este San Jordi y de esta magnífica tarde. Un beso. Salud. Yo he venido aquí a nuestra mesa de la CEC, a la que tanto queremos. He tenido mi último libro, Sistibit Terralevi, que en castellano quiere decir que la tierra te sea leve. Está dedicado a mi madre, que murió con 99 años. Pasado el dolor, este que tenemos tan presente, donde se alimenta el dolor, he visto que es una cifra bonita de vida, 99 años. Y está dedicado a ella. El libro ya lo tenía yo comenzado. Y ahora en recuerdo de mi infancia, de la tierra que yo vi, de mis paisajes, de mi gente. Como decía Rilke, nuestra patria es la infancia, y es cierto. Pero al morir mi madre, al poco de haber comenzado el libro, interfiere totalmente en el poemario. Ya no puede ser el poemario que yo tenía pensado. Y ya se lo dedico totalmente a ella. Sistibit Terralevi, que la tierra te sea leve, es lo que me decía la gente cuando a mí me daba el pésame allí en mi tierra, en Caen. Y voy a leer un poquito del prólogo, más luego leeré algún poema. Dice, algo muere en nosotros y renace de otro modo cuando la vida nos golpea con la muerte. Algo cambia profundamente en y con nosotros, se transforma. El vacío que produce la inminencia de la pérdida, reindifica a otra presencia que lo colme. Es tránsito para quien se fue y para quien se queda. Felipe elabora su tránsito con la herramienta más sutil para lo íntimo, la poesía. Emprende de su paso el necesario trayecto que requiere el duelo. Y de este proceso se ha transmutado, renovado. Su relación con quien se ha ido será la ya más profunda, más madura, definitiva. También su poesía se ha renovado. La rotunda experiencia se acude de su poesía que agita su alma, en las bromas y en el fondo. Un antes y un después de su trayecto poetí. Y ya para terminar, voy a leer un poemita que cierra el poemario. La puerta está entreabierta, ahora que la ciudad se esconde. Vienen rumores de adiós y tú quedas dentro, madre, con mis palabras. De pronto tu alcoba, el baúl, la mesilla, la geografía de tu rostro, la luna llena desde el balcón. Ya es tarde. Buenas noches, cuánto desastre está el telediario. Después tus restos, imprescindibles, cabalísticos casi. Sí, es tarde, pero hay sueños. Vienen parábolas, susurra, la noche, que se hermanan con Radio María. Y el viejo rosario que se pierde, madres, en el laberinto de tus dedos. Una luz sacude la oscuridad. Toses, paracetamol, la casa que me desvela y me vuelve niño. La puerta y poniente se cierran. ¿Quedan palabras? ¿Quién sabe cuánto regresaremos? Hola. Estoy aquí muy agradecida. Vengo de Andalucía, de Jaén. Y me hace mucha ilusión estar aquí en mi segundo año. Me han invitado y eso para mí es un sueño. Y bueno, os voy a dejar un pequeño poema de mi libro, El vértigo de la libélula. Y dice, sé razón, ni la lluvia ni tu corazón me contaron nada. Me lo dijo el silencio de la tarde y ese frío empeñado en abrazarme. Y la sombra que en la piedra mi dolor desdibujaba. Muchas gracias. No nos comemos a nadie. Ay, madre mía, pero esto, 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 madre mía. Yo te suspensivo para que lo leas. Venga, leo por ahí. En voz alta. A nuestra amiga Rocío... Me voy a hacer llorar y te... Venga, leo, leo. A nuestra amiga Rocío Viesma, el colectivo del Laberinto de Ariadna y la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, hoy por favor. Sí, bueno, mira cuál, que se corte. El agradecimiento por establecer puentes entre cultura, diada de San Jordi, hoy por favor, de verdad, gracias. La idea de que no ha sido esta idea, yo no me he medido esto. La idea de todo, en verdad, ya ha venido el secretario general de la Asociación de Escritores. El presidente de Sobrino. Sí, el machaca, el machaca menor. No, qué, 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 qué. De verdad, gracias, que no tenéis que hacer esto. Ay, señor. Gracias, señor. Ay, señor. Venga, venga. Gracias a todos. Gracias, Rocío. Pero de verdad. Por favor, ¿qué es tú? Esto es para que me vengas. Para que me vengas. ¿Para que me vengas? Sí, sí. Yo voy a pedir. ¿Has visto? Me ha visto. Algo se te ha pasado. Yo digo que no, mira, mira. No he acabado nada. De Castelloni lo tengo.